El abogado Canta y no llores Cantó medio bien, pero parece que el castigo era para Andrés y para mí Porque el pedalear estuvo pesado en la bicicleta Ahí también turisteando traíamos un balón Y nos pusimos a echar como las dominadas Le enseñamos a Gina a dominar, estuvo muy divertido Seguíamos ahí dominando el balón Y no sabíamos que el abogado nos había preparado pues un reto Yo les tenía una sorpresa, una sorpresa bastante, bastante buena Con Jared Borghetti Y de la nada llegó Jared Borghetti Y yo estaba realizado El reto era pegarle al balón, darle una patada Que tocara en un bote y el que más se acercaba ganaba Y el que quedaba más lejos pagaba la comida Estuvimos intentando, hicimos un par de intentos Cuando de pronto llegó esta artillería pesada Los que venían ahí unos mexicanos y como siempre andan en todos lados No muchas veces juegas una cáscara con Jared Borghetti y en Rusia Al final el equipo Movistar salió ganador Y de ahí nos fuimos a comer Ya no se supo bien quién ganó la apuesta Pero todos disfrutamos la comida con Jared Solo anécdotas de cuando él jugaba, de sus compañeros Le dico las gracias a Jared por hacerme ganar el desafío Movistar Así es que no se nos olvide seguir participando en todas las actividades Y los desafíos que van a Movistar Cuídense, un saludo desde acá desde Kazan, Jared Borghetti